Este mundo es un mundo Este mundo es un mundo Las que gobiernan Y nos tienen dominados Solo con un par de piernas Y si nos niegan su amor Nos matan, nos vuelven mierda El corazón de los hombres Débil se ha vuelto con ellas Y hoy somos de las mujeres Esclavos y ella es la reina Música Yo no entiendo la razón Porque sufrimos por ellas Será por sus lindos cuerpos Por sus caras, por sus piernas Porque ese corazón Lo tienen hecho de piedra Música Pero así las adoramos Y vivimos para amarlas Y aunque nos hagan llorar No hay como vivir sin ellas Son la base del hogar Y las que causan las penas Música El corazón de los hombres Débil se ha vuelto con ellas Y hoy somos de las mujeres Música Esclavos y ella es la reina Música Música